La tercera temporada, exitosa temporada creo yo, de Masterchef y para eso nos acompaña la temida. Hola Amparo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito, estamos en plena etapa de inscripciones. Exactamente, estamos recibiendo todos sus videos a través de nuestra página web www.masterchefparaguay.com Ahí tienen que enviar un video mostrando un poquitito lo mejor que saben hacer y soltarse un poquitito con toda la onda y bueno, ahí serán llamados próximamente. Euske, quiero saber una cosa, ¿ustedes o vos en algún momento también participas en la vista de cada uno de los videos o eso es netamente producción? Eso es, hay un equipo gastronómico gigantesco que se encarga de eso. Ok, qué bueno. Sí, que es la gente del IGA. Qué genial, entonces ellos están supervisando cada uno de los videos. Exactamente. Bueno, vamos a recordar a la gente, sí o sí, mayor de 18 años uno tiene que ser para poder participar. Así mismo, mayores de 18 años no tienen que haber trabajado en cocina, o sea, no tienen que estar trabajando en cocina ni tuvieron que haber pasado por una cocina profesional, ¿verdad? Tampoco pueden tener más de un año de estudios gastronómicos, ¿sí? Y es muy importante también recalcar que los que ya se presentaron para las dos temporadas anteriores y que no hayan estado entre los 18, ellos también se pueden volver a presentar. Por ejemplo, llegaste hasta los últimos 30, bueno, y no quedaste entre los 18, te podés volver a inscribir. El tema es no haber sido uno de los 18, claro, que ya entró en la primera etapa de la competencia y demás. Exactamente. Perfecto. No hay límite de edad. No hay límite de edad. A partir de los 18 años para arriba, ¿sí? Sí, ¿se acuerdan de don Arsenio? Claro. Que ya era un señor mayor, Ñaquiquí, estuvo doña Arminia también, gente ya mayor y que yo creo que disfrutó mucho también, ¿verdad? Así que todo el proceso dentro del estrés que es eso y toda la atención de eso, ¿verdad? Yo creo que ellos disfrutaron mucho también, ¿verdad? Ok, y recordar a la gente un premio de 50 millones de guaraníes. Así mismo es. El mayor premio es el trofeo, ¿verdad? Es el saber que uno es el Masterchef, el tercer Masterchef Paraguay. Y bueno, también se llevan 50 millones de guaraníes y una beca completa para estudiar una súper carrera en gastronomía en el IGA, ¿verdad? Así que es una carrera de tres años, larguísima. Larguísima y... Súper profesional, súper completa, así que es la carrera, carrera. Ahí uno sale de verdad un chef, ¿verdad? Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Perfecto, entonces ya están, siguen, mejor dicho, abiertas las inscripciones hasta mediados de febrero. Hasta mediados de febrero más o menos vamos a recibir todos sus videos. Les puedo recordar www.masterchefparaguay.com, ¿sí? Entonces ahí sus videos, lo que mejor les salga, lo que quieran hacer, donde ustedes se sientan ustedes mismos y que disfruten del proceso, ¿verdad? Y en el video hay que presentar, hola, yo soy Amparo, me gusta, voy a cocinar. O sea, uno tiene que hablar también a la cámara. Tiene que hablar, claro. Por eso le digo, pónganle onda a ver, a ver, a ver cómo cocinan, a ver... Todo, como uno se desenvuelve ante las cámaras, ¿verdad? También parte de este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A la profe Euge Aquino. ¡Viva la vida, amor! ¡Viva tu vida!